Amiguitos, hoy vamos a saber qué es Gaita. Yo pienso acá que es un instrumento musical. ¿Y qué la componen? Pues les cuento que el sapito Rogelio estuvo investigando quién será Gaita. Nos encontramos con el señor Carlos Mercado. Él es licenciado en Educación Artística. Hola señor Carlos, ¿qué más? Hola, ¿cómo está sapo Rogelio? Muy bien. Señor Carlos, además de ser profesor, maestro en esto, ¿qué más se desempeña? Bueno, soy docente del área de música tradicional en la Escuela de Bellas Artes. Y además de eso tengo un grupo de música que se llama Raíces, Música de Gaitas. Música de Gaitas, Raíces. ¿Por qué se llama Raíces? Atendiendo a nuestras raíces culturales, nuestras raíces musicales. Ay, ya, ok. Claro. Y precisamente de eso vamos a hablar. De lo nuestro, de nuestras raíces, de nuestras costumbres. Aprovechando que estamos pues en el bicentenario de nuestro país. Sí, señor. Rescatando lo nuestro. Yo tengo una inquietud. Dígame. Dígame. Yo quiero saber el nombre de cada instrumento que se utiliza en esto de la gaita. El nombre y los sonidos. Listo. Y usted, yo sé que usted es el indicado para esto. Porque yo lo conozco a usted desde hace rato. Usted viene de los montes de marido. Sí, señor. Y yo vengo de los charcos de marido. Bueno, empecemos con el tambor alegre. Me gusta porque es alegre. Bien, ahora sí. Este es el tambor alegre. Carlos, ¿por qué alegre? Bueno, este es el instrumento que dinamiza el ritmo. Es el encargado de hacer los remates, repiques y demás efectos que son característicos de este instrumento. Ok. ¿Qué origen? Es de origen africano. Todos estos instrumentos que constan de un vaso, un cono, con cuñas, son de origen africano. Ah, ya. De allá donde se hizo, donde se está haciendo el mundial. Sí, señor. ¡Wow! Excelente. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿qué sonido se puede ejecutar en la cuestión de la cumbia, de la gaita? Bueno, uno de los ritmos más representativos de la música de gaita es la cumbia. ¿La cumbia? Entonces voy a hacerte una muestra de cómo se toca la base de la cumbia. La base de la cumbia. Y algunos repiques. Bien. Listo. Ok. Uno, dos. ¡Wow! Excelente. O sea, con razón este es el que le da la alegría. Eso sí. Vaya. Muy bien. ¿Y estos cueritos de qué son? Se construye con cuero de chivo, carnero. Antes se utilizaba mucho el cuero de venado cuando existía. Ahora hay pocos. ¡Pobre chivo! ¿No se imaginó este chivito que iba a terminar en un tambor alegre? Sí, señor. Además es como... La prolongación de la existencia de un carnero. La parte de su cuero va a seguir dando la alegría a la gente. Muy bien. Siguiente. Y ahora vamos con la señora tambora. Sí, señor. Ok. ¿Por qué tambora? El nombre de ella es tambora o bombo. Bombo. Son dos nombres que tiene. Se caracteriza porque tiene doble parche, a diferencia del que pasó el tambor alegre. Se toca no con las manos directamente, sino con estas baquetas. Y se pueden ejecutar diferentes ritmos con ella. Ritmo. Esa es la más gorda de todas. Claro que sí. Este chivito que utilizaron para esta tambora debió ser muy gordito. Debe ser de un carnero grande. Sí. Muy bien. ¿Qué ritmos se ejecutan con ella? Hay infinidades de ritmos. De ritmos. Está dentro de la música de gaita. Se acompaña la gaita, la cumbia, el porro, el merengue. Y también existen los bailes cantados que también se tocan con tambora. Pero acá le voy a hacer una muestra de cómo se toca la cumbia. La cumbia. Claro. Muy bien. La base rítmica de la cumbia. La base rítmica de la cumbia. Uno, dos, tres. Vamos, Carlos. Vamos. Vamos. Muy bien. Bueno, aparte de la cumbia, ¿qué otro ritmo? Bueno, toda esta base rítmica se utiliza para acompañar la gaita y el porro. Entonces, ahora voy a hacer un ritmo que es sin diferencia, que es el merengue y posteriormente una puya. Ok, empecemos con el merengue. Listo. Ok, ¿ese es el merengue? Sí, señor. Ahora, la puya. Wow, excelente. Por ahí hay un ritmo que sí me cansa cuando lo bailo. El mapalé. El mapalé. Vamos con el mapalé. El mapalé. Dios mío. Definitivamente este ritmo es para negro. Sí, señor. Yo creo que sí verde no lo resisto. Muy bien. ¿Esos son los ritmos básicos? Que se pueden tocar en la tambora. Hay muchos más. Hay muchos más. Son los más usuales. Ok. Siguiente. Vamos con el llamador. El llamador. Muy bien, continuamos con el llamador. ¿Por qué llamador? Bueno, el nombre se debe a que antes cuando iban a hacer las cumbiambas, la fiesta de cumbia, se tocaba este tambor para iniciar, para llamar a la gente. Ah, ese era el perifoneo. Ese era el perifoneo de antes. Ah, ¿y cómo entró al conjunto, al grupo? No, él siempre ha pertenecido al conjunto. Me refiero a que lo tocaban para saber que esa noche había cumbia. ¿Cumbiambas? Entonces, este instrumento tiene las mismas características del tambor alegre, con cuñas, un parche, pero es más pequeño y tiene un sonido más agudo. Eso, y se utiliza para marcar el tiempo y el contratiempo. ¿El tiempo? ¿El tiempo es el cómo el qué? El compás. El pulso, el pulso. En la música de gaitas es importante que se escuche el contratiempo. El tiempo no se escucha, sino se lleva, se marca. Ah, ya, ok. Muy bien. ¿Podemos, bueno, hacer una demostración? Bueno, claro. De cumbia. De cumbia, exactamente. Muy bien. Yo bailo hasta con el sonido de una lata. Eso está bien. Muy bien. Siguiente. ¿Tienes algo que decir de esto? Bueno, este pulso se acelera de acuerdo al compás. Si es un merengue, es un poco más rápido. Un compás de 6 y octavos es un poco más rápido. Entonces, vendría siendo más o menos así. Y si es una puya, más rápido. Más rápido. Ok. Listo. Ahora sí, pasamos al siguiente. Con las maracas. Las maracas. Estás viendo. No te muevas, que ya no estamos. Ok. Seguimos con las maracas. Las maracas porque son dos. ¿Por qué son dos maracas? Bueno, se utiliza una cuando se toca gaita larga, pero para acompañar pito atravesado y gaita corta se utilizan las dos maracas. Las dos maracas. ¿Esas maracas están hechas de qué? Bueno, son construidas de totumo. Totumo. Por dentro se le echan unas pepitas. Son extraídas de una planta que se llama chuira. Chuira. Y así se llaman también las pepas. Entonces, eso hace que se produzca el sonido. El sonido, ese brillo que le da. El brillo. Ok. Muy bien. ¿Qué más hay que, pues, tienen que ser huecas? Claro. El totumo viene por dentro con una parte blanda que hay que sacarla y ponerlo a secar para luego echarle las chuiras, se le coloca el mango, se arman las maracas y a tocar cedillo. Bueno, pues, a tocar maracas. ¿Empezamos con qué? Con la cumbia. La cumbia. Ok. Y eso se acelera de acuerdo al ritmo, ¿cierto? Igual que el llamador. También marca tiempo y contratiempo y se acelera de acuerdo al ritmo. Continuamos. De melodía. Las gaitas. Eso. Y sobre todo porque lleva el nombre de ellas mismas. La gaita. Bueno. Veo que tienes tres gaitas ahí. Gaita hembra. Hembra. Gaita macho. Gaita macho. ¿Por qué hembra y macho? Y gaita corta. Ah, y gaita enana. Sí, corta, corta. Sí. El nombre de las gaitas, el nombre original de ellas es chuana. Ah, chuana. Se llaman chuana. Chuana de la palabra indígena. Sí, porque hay gaita, gaita escocesa. Entonces viene porque los españoles de pronto relacionaron el sonido, la sonoridad de la gaita con las escocesas y le colocaron el nombre de gaita. Pero el nombre indígena de ellos es chuana. Chuana. Muy bien. Chuana corta y chuana larga. Claro. Y chuana hembra y chuana macho. Así es. Muy bien. Bueno, seguimos llamando la gaita, ¿no? Claro, gaita. Así se conoce. ¿De qué están hechas estas gaitas? Bueno, esta parte de acá que es el cilindro que hace las veces también de caja de resonancia, está construido de un material que se llama pitahaya. Pitahaya. Pitahaya parece el nombre indígena también. Sí, claro. Es como un cardón, un cactus, que por dentro es hueco cuando está seco, porque esta parte hay que perforarla, aunque es blanda. Se le hacen estos cinco huecos. La parte de la cabeza se hace de cera de abeja con carbón molido. Y acá para la embocadura, para echar el aire, se utiliza una pluma de pato o de pavo. Ok. O sea que esto, mejor dicho, es un zancocho. Pato, carnero, abejas. Así es. Muy bien. La siguiente, la pequeñita. Bueno, esta es gaita corta. Gaita corta. Tiene seis huecos y es obviamente más corta, pero tiene la misma estructura acá, la misma cabeza, construida desde el mismo material, al igual que la gaita macho. Solo que es más corta y tiene seis huecos. Tiene seis huecos. Ok. Bueno, vamos a lo que vamos. A tocar la gaita. Listo. Toca, gaita y toca. Sí, mujer y yo. Explícame, ya, Carlos. Bueno, la gaita hembra es el líder melódico. Es el encargado de llevar la melodía y la gaita macho acompaña esa melodía. El ejecutante de gaita macho también toca la maraca en el género de gaita larga. Ok, entonces, toquemos gaita. Bueno, vamos con un ritmo de gaita. De gaita, ok. Lo hacemos con el acompañamiento. Claro, con el acompañamiento. Bueno. 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 Bueno, vamos con un ritmo de gaita. De gaita, ok. Bueno, vamos con un ritmo de gaita. Bueno, vamos con un ritmo de gaita. Bueno, vamos con un ritmo de gaita. Bueno, Carlos. Bueno, permíteme recordarte que esta sección es patrocinada por Sonido Electrónico. Ah, qué bien. ¿Cuál es el mensaje que les ha dado a los niños? 12, 4, 30, 94, 25. Grupo raíces. Grupo raíces. Para que amenicen sus horas local. Ok, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti ¿Tocas bien la gaita? Sí, 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 claro Yo soy de allá de Córdoba ¿Tocas bien la gaita?